Cuba Información Nos dicen que la pluralidad de puntos de vista garantiza la libertad de prensa y ésta la capacidad de la ciudadanía para llegar a interpretaciones propias. Pero veamos esto en la práctica. Analicemos la cobertura informativa de la prensa española sobre la visita en marzo del presidente de Estados Unidos, Barack Obama, a Cuba. Los tres principales diarios españoles publicaron en un intervalo de 10 días un total de 80 materiales en diferentes géneros periodísticos. El país publicó 45 textos, el ABC 25 y el Mundo 10. Centrémonos en el país, el diario situado nominalmente menos a la derecha. En su sección de opinión publicó dos editoriales y tres artículos de opinión política acerca de la visita. Los cinco condenaban sin paliativos al gobierno cubano y su sistema político. Y los cinco respaldaban sin ambajes la política hacia Cuba de la Casa Blanca. En las 39 noticias y reportajes restantes, el mismo mensaje, que era reforzado con las opiniones intercaladas de 11 disidentes y otras personas duramente opuestas a la Revolución Cubana. A estas se añadían los análisis de ocho políticos y representantes de think tanks de Estados Unidos, todos, sin excepción, contrarios también al gobierno cubano. En 45 materiales publicados durante 10 días, en el país no aparecía ni una sola opinión, al margen de las declaraciones oficiales de La Habana, posicionada a favor de la Revolución Cubana, ni un ciudadano cubano a pie de calle, ni un turista, ni un militante de las casi 2.000 organizaciones de solidaridad con Cuba en todo el mundo. Nadie que considerara los mecanismos de participación democrática en Cuba superiores a los de Estados Unidos, o que expresara que las violaciones de derechos humanos en Cuba son un juego de niños en comparación con las que ocurren en Estados Unidos. La condena a Cuba era acompañada por la propaganda más burda de la Casa Blanca, con un mensaje central. Estados Unidos ya no es la vieja potencia imperialista. Obama redibuja el mapa de América con una política no intervencionista. Obama deja en manos de los cubanos el cambio político en la isla. O Estados Unidos entierra la política del cambio de régimen en Cuba, leíamos, en el país. Curiosa política no intervencionista, la de Estados Unidos, que invierte 20 millones al año en crear una supuesta oposición política en Cuba, o 27 millones en propaganda informativa a través de radio y televisión martí. O que apenas 3 días después de la visita de Obama anunciaba un programa de casi 800.000 dólares para formar a jóvenes líderes por la democracia en la isla. Por cierto, ¿han leído algo de esto en algún medio como El País? Triste y lamentable el papel de estos medios, el de presentar como manso cordero de la democracia, al gobierno que solo en 2015 ha enviado tropas de élite a 135 países, que ha asesinado a más de 1.000 civiles inocentes por disparos de drones, o que sigue manteniendo 761 bases militares en el mundo. En cualquier caso, nada reconforta más que escuchar a uno de tantos propagandistas del régimen español admitiendo la derrota política simultánea de Estados Unidos y la Unión Europea frente a Cuba. Podríamos decir sin duda que los hermanos Castro le han doblado el pulso a Europa, como ya hicieron con Obama hace apenas un año y medio. Pues que sigan sufriendo.